Este domingo, en esta semana, una selección de nuestros mejores reportajes. El celular o la vida, los robos con violencia cobran cada vez más víctimas. El hombre viene con una pistola, él viene con una pistola detrás, pero ya él ya me lo había baleado afuera. Mi esposo cae, así lo haría en mi canilla, usted para ahí, le digo yo, no, le digo, no me lo maté, le digo, hijo, le digo, entregarle el celular, le digo, no me lo maté. El candidato único en las elecciones de UNEN, un laboratorio para los comicios nacionales. Luis Andino, de la fórmula Somos, es el ungido del momento. Es vergonzoso decirlo, pero las personas que están en UNEN viven de UNEN, sobreviven de eso. Porque ya consideran a UNEN como un partido, esto ya es como un partido político, se vive de eso. La odisea de Mario Sepúlveda y los 33 mineros chilenos que durante 69 días sobrevivieron a un derrumbe. ¿En qué momento te convenciste de que serían respetados? Siempre, siempre. Tuve miedo, lloré. Si yo hoy día digo que no lloré, si hoy día yo digo que soy héroe, no lo soy. Pero creo que siempre, siempre tuve la esperanza, la fe, pero también me cansé, también lloré. Y además, las impresoras en tres dimensiones llegan a Nicaragua. Conozca a los innovadores que usan esta tecnología de punta. Estas prótesis, que son de bajo costo, son biomecánicas, no llevan ningún motor, solo es por el movimiento del cuerpo. Este solo es el comienzo. Comienzo tal vez no solo para mi hijo, tal vez para muchos niños y muchos adultos también, que no han podido tener una oportunidad así. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche.